Acciones, ¿son amores? No besos ni apachirrones Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo, Christopher Sefarin, como dice el dicho, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muchas gracias por tenerme aquí Ay, qué gusto, oye, qué serio Platícame, Christopher, ¿qué significa este dicho para ti? Bueno, pues la verdad, este dicho para mí significa que los amores verdaderos son las acciones que le demostramos a la gente, ¿no? Son con lo que hacemos por ella, como que la protegemos, la querremos de verdad No los besos o que estemos con ella en todos lados, ¿no? O abrazándola mucho, sino que de verdad tenemos que cuidarla a la persona que de verdad quieres Ay, qué bonito, ¿esto lo pensaste tú o te lo sopló tu mamá? No, lo pensé yo Ay, muy bien, oye, ¿tienes novia? Sí Y obviamente no le das besos, solo la quieres mucho y ya Oye, platícame, ¿de qué se trata este capítulo? Pues este capítulo es muy interesante y se trata de que Manuel es un chico que tiene a su mejor amiga Jazmín Pero Jazmín está enamorada de él desde que se conocen Pero Manuel como que no capta mucho y se está enamorando de otra chica que es así como que no lo quiere, ¿no? Entonces se meten problemas la otra chica de la que está enamorado Manuel y pues tiene que vender drogas por ella Y luego yo, que soy su hermano, me las como por pura curiosidad y me voy directo al hospital Es que qué peligroso, ¿a ti te ha tocado alguna vez que alguien ya te ofrezca droga? No, a mí nunca me ha tocado por suerte, porque aún así yo diría que no Ay, qué bueno, oye, me encanta, tú muy bien Dale un buen consejo a toda la gente que nos ve para que ni se metan las drogas y sí sepa cómo ligarse a una niña con acciones Bueno, pues yo digo que para ligarse a una niña con acciones tienes que demostrarle que la quieres Hacerle favores, pero que, o sea, haciéndole favores, pero que estén dentro de lo que tú sabes que es lo correcto Claro, nada de yo te hago la tarea, no Y pues para no meterse en las drogas no tienes que influenciarte por nadie más O sea, no porque comas drogas te van a aceptar en un grupo o no Tú siempre vete hacia lo correcto, ese es mi verdadero consejo Ay, padrísimo, me encanta Ojalá que tengas muchos amigos que piensen como tú, porque está padrísima tu forma de pensar Y amigos, no se pierdan este capítulo, recuerden que hay tantos dichos como historias Y gracias, adiós Bye, bye ¡Gracias!